Bueno, quise hacer este video para informarle que como he pasado muchos momentos de depresión, de ansiedad, soy una persona que tú no le puedes decir, te voy a decir algo, porque si me dijiste que me va a decir algo, ya yo estoy insoportable, ni yo misma me aguanto, yo hasta te llamo por teléfono, yo no aguanto, yo mejor prefiero que no me digan que me van a decir algo, porque si me dijeron que me va a decir algo, ahí estoy yo, intensa. Otra cosa, le voy a decir algo, yo no sé si es que, no sé por qué, pero cuando estoy en los momentos más felices de mi vida, cuando estoy en una fiesta, un ambiente sano, un ambiente bonito con mi familia, no sé por qué, pero se me empieza entre esa pena, esa pena, esa pena, esa pena, y empiezo a llorar, 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 me tengo que ir del grupo para no dañar el ambiente, porque en realidad soy muy simpática, y no me gusta que me inviten a un sitio y dañar el ambiente. ¿Qué pasa? Que la depresión te entra así como un deseo de orinar, de ir al baño a hacer cualquier deseo físico, te entra el deseo, te entra la depresión. Es muy triste, el que está depresivo, es una cosa tan fuerte, tan fuerte, que es como si te dijeron que se te murió un familiar querido. Es una tristeza, Dios mío, oye, el que no lo ha vivido, que Dios no permita que le pase, porque es terrible, terrible. Tú lloras, si ves a alguien que está enfermo, aunque tenga solución, ya tú crees que se va a morir. Y te digo que de verdad, cuando uno menos lo imagina, yo he tenido que ir al médico, me he medicado para la depresión, pero no me gusta eso, porque, por ejemplo, me daba una pastilla, y yo me la tomaba muy bien, me tomaba mi pastilla, y dormía perfectamente, pero me hacía como una adicción. Después que yo me acostumbré, que duré como cuatro meses tomándome la pastilla, estaba un poquito relajada, ¿verdad? Pero, cuando decidí que me sentía un poco mejor no tomarla, ay, Dios mío, la noche entera con los ojos abiertos. ¿Es fuerte no dormir? Uno piensa en todo, Dios mío, los perros, los gatos, la gente que pasa, los motores, se oye todo, todo se escucha. Entonces, hacías te de estilo, trataba de tranquilizarme, me ponía a ver programas de YouTube, que TikTok, que esto, que lo otro, oraba, cogía la Biblia, pero era insoportable, Señor, oh my God. No podía dormirme. Bueno, en eso pasó un tiempo, después a veces cogía dos o tres horas, me despertaba, pero peleando para no tomarme la pastilla. Pero tenía a veces que tenía que bérmela, porque el no dormirme, oye, no dormirme, no es fácil. ¿Sí? ¡Ja! Solo Dios sabe. Bueno, yo soy una persona que tengo mis tres hijos, tengo mi casa propia, gracias a Dios, no es una mansión, pero gracias a Dios la tengo. No tiene los mejores lujos, pero sí tiene todo lo que yo necesito para yo estar bien, ¿verdad? No soy rica, ni soy pobre, tengo a Dios, lo tengo a ustedes, tengo mis hijos, tengo mi familia, mi marido. Entonces, yo no me considero que tenga un problema para darme depresión, pero sí me da. Y de una manera fuerte, gracias a Dios, en los momentos que estoy bien, yo estoy alegre, estoy gozando, estoy relajada, soy hiperativa, me gusta tener mi casita bonita, limpiecita, mi momento libre, en la tarde me voy a caminar, muy bien, camino, me relajo, hago oficio, hago de todo. Cuando vengo, hago mis cenitos, ustedes saben, a mí me gusta mucho ser ama de casa, me gusta limpiar, arreglar, cotejar, yo hago de todo. Porque hay personas que dicen, dicen, no, qué bueno, tú no trabajas, ay, no, no trabajo, no. Friego, trapeo, cocino, lavo, tengo que atender la casa, atender si el niño hizo la tarea, que si se dañó algo, que llegó el recibo de esto, que llegó el recibo de lo otro, que si el hijo mío no ha llegado, que por qué no me ha llamado, que si se enferma, echa la noche entera pasándole la mano con una intensidad terrible. A parte de eso, tengo que estar pendiente si todo está en orden, que si llega el agua, que tengo que coger el agua, que tengo que ver si se llenaron los tinacos, que cuidado si la bomba se quema, que atender al marido, que eso es a medianoche, que hay que trabajar extra. No es fácil, pero tranquila, con la bendición de Dios y feliz. Así es, mi amor, así es, mis amores. Cualquier cosa que me quieran decir que yo hago para la depresión, me gusta mucho ir de compra. Si yo tuviera cuarto, yo creo que esta casa viviera full, pero voy, porque me entretiene mucho mirar las ofertas, mirar todas las cosas, los adornos del hogar, y ya ustedes saben, pero inmediatamente, si no salgo y me llega el momento de deprimirme, de verdad, nunca se encierren, porque eso es lo peor que le puede pasar a una persona, encerrarse. No se encierren, mi amor, no, no se encierren, nunca se encierren. Salgan a hablar con una amiga que le escuche, no con personas que dicen, ah, yo tengo más problemas que tú, no. Salgan a hablar con alguien que lo escuche, eso es lo primordial, con alguien que te escuche, porque hay personas que saben escuchar, ¿entienden? Entonces, eso es lo que yo les aconsejo, hablen con la persona, salgan, diviertense, pónganse a su oficio, vean un programa que les agrade, y ya ustedes saben, esos son mis consejos por el momento. Los quiero, feliz tarde. Bueno, mi gente querida, bendiciones, aquí estoy observando unos muebles, están todos muy preciosos, pero en realidad, no sé si tengo buen gusto o mal, pero, lo que más me gustaron, se los voy a mostrar, se los voy a mostrar, lo que más me gustaron, a ver que ustedes me dicen. Mira qué lindas esas matas, qué hermosura. O sea, Ángel, siéntate ahí, Eva, que salga de vida ahí sentadita, ahí, dile adiós a la cara. Hola, qué bello, muchachito, lo que más me gustaron, en realidad, fueron estos, me enamoré de ellos de que los vi, amor a primera vista. ¡Guau! Miren qué lindo, qué hermosura, qué chulo. ¡Ey, mi gente, aquí! Aquí tenemos los pláticos, todos los pláticos, aquí están los termitos, las copas, todas las cositas. Ahora voy para el área de electrodomésticos, a ver qué me dicen los encargados, para ver si puedo llevarme mis muebles, en el nombre poderoso de Jesús. Aquí voy yo con el tesorito, que vamos a ver si conseguimos unos muebles para la casa, que está vacía, me gustaría que ustedes los selven. Gracias. ¡Gracias!